think tank conectando mentes para cambiar el mundo yo me vine hoy al waldo fastoria a conocer las caras de lo que va a ser el casacor 2013 quieres saber quiénes son acompáñame yo me siento hoy rodeado de bucas estrellas de lo que es el diseño aquí en panamá yo estoy ahora con los chicos de pies designs que nos van a explicar un poco de qué puede esperar la gente en casa core nuestro nuestro espacio está en la entrada y nos enfocamos en un pasillo con diferentes como estaciones colores y formas irregulares es algo bien no normal y con pilar que también es parte de pie design esperemos que cuando vayan queden atónitos con el espacio y nos llamen muchas hemos creado un ambiente más que nada artístico el espacio en sí es un arte vamos a ver mucho arte dentro del espacio arte también de mi amigo por supuesto y vamos a encontrar un par de amigos más también dentro del espacio yo estoy ahora con laura voy una persona que es el cerebro de lo que es casa core no sólo bella sino que también tiene buca mente metida en lo que es casa core querida cuéntanos qué podemos esperar de casa core este año para los que algunos no saben lo que es esa corta se corta se corta significa en portugués casa color lo que tratamos con mucho cariño es de crear la casa de tus sueños para que puedas entrar y visitarla esta casa de tus sueños este año se divide entre 37 ambientes serían los cuartos ideales de una casa en la cual entras y te transportas a todo lo tú soñarías que hubiera en tu casa y no lo que esperamos es que la creatividad de los artistas que están dentro del show se da a conocer estamos muy orgullosos de que en panamá hay artistas hay arte hay creatividad tenemos 40 decoradores brasileños que vienen a nuestra decoración para ver las tendencias que están marcando el profesional panameño de eso nos sentimos muy orgullosos y los invitamos a todos a recorrer la casa de sus sueños en caja core 2003 a partir del 14 de agosto chalos hola cómo está nombre rodolfo gutiérmarín y tengo el walking closet que está al lado de la habitación principal el tema que cogimos para casa con este año es un paseo por las nubes recuerda la película de que al rey bueno así se llama nuestro espacio un paseo por las nubes pero lo adaptamos al clima de panamá en el tema de la película pasan todas las estaciones del año y nosotros quisimos aprovecharla y quisimos hacerlo exactamente igual pero la adaptamos al clima de panamá entonces el show empieza por el verano la primavera el otoño y el invierno yo estoy ahora con un chico súper talentoso panameño que es multifacético también tiene su faceta artista en escenarios y él está ahora mismo esto el encargado de lo que es la cámara principal de casa cora javi cuéntanos un poco de qué pues para la gente en casa corte bueno en casa con siempre espera sorpresas por todos lados en todos los todos los espacios para sorpresas cosas que te van a deslumbrar cosas que te van a fascinar y con ideas que tú vas a coger de poquito a poquito para tu casa para tu oficina para el espacio que más te guste como este es el quinto año de casa con este nos estamos yendo un poquito más allá estamos como como ves el tema este año es como una casa de artistas de hollywood y todo el espacio de nosotros se está centrando porque no solamente soy yo es un grupo de talentosos artistas de panamá estamos en un grupo se llama live contract que somos una empresa de diseño interiores y nos centramos en outre headburn ok outre headburn y este poder esperar my fair lady breakfast at tiffany's colores y cosas interesantes y detallitos que te va a gustar hola soy el arquitecto luis de la cruz representó a elementos arquitectos de sea este año en casacor estamos haciendo el garaje del evento así que los esperamos a todos bueno mi gente esto fue todo aquí desde la conferencia de prensa de casacor panamá 2013 busco talento busco ideas maravillosas ya saben los adelantos que nos dieron no te lo puedes perder tripea su facebook tripea su página web tripea todas sus redes sociales y aquí lo sabes quinta en tv conectando mentes para cambiar el mundo think tank conectando mentes para cambiar el mundo